Hola amigos, mi nombre es Mario y les doy la bienvenida al canal Estación del Entretenimiento. Hoy conoceremos un poco más de la zona militar de Santa Lucía, la cual se encuentra cercana a Leifa. Hay una exposición del vagón del Tren Maya y hoy lo conoceremos. Así que acompáñame en este video. Como podemos ver, pues están los soldados manejando las vialidades, dando paso a los transeúntes. Entonces es muy seguro, es muy padre venir aquí y que cuentes con la seguridad del ejército, pues está muy bien. Y ahorita vamos a entrar a lo que es la exhibición del Tren Maya, terminar ya de museo. Y también pueden hacer ciclismo, hay pista para las bicicletas. Aquí dice el acceso. Vamos a entrar. A lo que va a ser el Tren Maya para que nos veamos, para que nos demos una idea. Hola, buenas tardes. ¿Puedo grabar? Sí, sí. Muchas gracias. Eso es lo que será el vagón del Tren Maya. Vamos a investigar cómo es. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué luchiquita. Buah. 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 Grandísimo. Y allá al fondo se ven los asientos, asientos que se ven muy cómodos, van a tener baños, y salimos de la exhibición de lo que va a ser el Tren Maya, es el vagón principal porque se encuentra el área de controles, pero se ve que va a estar muy cómodo, va a dar mucho confort, ha sido una gran inversión para mi gusto. Y ahora quiero mostrarles el ferrocarril presidencial, yo creo que hace, que se habrá sido en el siglo XIX. Entre, una carreta, los cactus, wow, lo que sí que creen que me arde un poco mi garganta, yo creo del cambio de temperatura, porque afuera hace mucho calor, y adentro está fresco porque hay aire acondicionado. Ahí ya podemos ver a la gente adentro, no me voy a meter, no me voy a meter, solo les voy a grabar por fuera. Vean esos cañoncitos, yo creo que eran pequeñas pero potentes, imagínense recibir el impacto de una de esas bolitas de acero, con la fuerza, con la fuerza del cañón. Que sí me encanta es la máquina, esa la voy a ir a grabar, como miren podemos ver los nopales, estos son nopalotes, miren que ya estos tienen tunitas. Vean, la máquina. Que era Grupo México Transportes, y se privatizó, lo privatizaron, lo vendieron. Pero vean que maquinaria ya contábamos, en aquel tiempo. Pero bueno, queda en el recuerdo. Ahora, vamos a tener el Tren Maya. Así que si quieren pasar un domingo familiar, la zona militar de Santa Lucía, es una opción ideal, para que puedan tener un gran día con su familia, con su esposa, con sus niños, o con la familia que quieran traer, o hasta con unos amigos. Les vuelvo a repetir, hay mucha seguridad. No se puede ir a más de 20 kilómetros por hora, y se deben de encender las intermitentes. Les vuelvo a repetir, si no encuentran lugar, pueden estacionarse allá en el hotel del ejército, sin ningún problema, nada más que pues vamos a tener que caminar. Pero una caminada no hace daño. Así que ahora sí los dejo, hasta el próximo video. Chao. Chao. Chao.